Bueno, la verdad que estamos muy contentas con todas las chicas porque este torneo es el más importante, juegan las 8 mejores provincias del país así que venimos preparándonos desde enero, de la mejor manera, entrenando todas las semanas así que nada, muy ansiosa ya por viajar el martes nada, en lo personal, bueno, con mi club, entrenando toda la semana y bueno, con el seleccionado también haciendo un esfuerzo extra, yendo a entrenar todas las semanas Ahora, te pregunto y para que le contés a los que no saben al estar jugando en un seleccionado, son chicas que vienen de distintos clubes no tienen la oportunidad de verse todos los días ¿Cómo se hace para tener la confianza y la unión de grupo sabiendo que son chicas que provienen todas de distintos clubes? Bueno, la verdad es que no es la primera vez que jugamos un torneo juntas ya venimos jugando, es como un proceso desde sub-14 ya hace muchos años que siempre el mismo grupo es el que va viajando a los torneos por lo cual todos ya nos conocemos y tenemos un grupo muy unido que es muy importante para estos torneos que son tan cortos y te tienen que ir bien todos los partidos Bueno, nada, para mí es lo más lindo poder viajar a un torneo y más en un nacional, en la A poder representar a San Rafael creo que es lo mejor así que nada, con las chicas vamos a defender lo que más podamos dejar a San Rafael de la mejor manera y nada, muy contentas y ya queriendo empezar el torneo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.